Gran Bretaña inauguró oficialmente el mayor parque eólico mar adentro del mundo, un proyecto que podría generar suficiente electricidad para medio millón de hogares. El primer ministro David Cameron declaró que el parque generará energía pura y empleo a la sociedad británica. El parque de 630 megavatios, desarrollado por Eon Dung Energy y Mazdar de Abu Dhabi, denominado London Array, fue construido a 20 kilómetros mar adentro y contiene 175 turbinas suministradas por Siemens. Se encuentra ubicado en la costa sureste de Gran Bretaña y su construcción tuvo un costo de 2.300 millones de dólares. Londres apuesta a la tecnología eólica mar adentro para ayudar a alcanzar sus objetivos de reducir las emisiones de carbono. El país pretende desarrollar 18 gigavatios de energía eólica en 2020. Con imágenes de Reuters, El Economista TV. El Economista TV. El Economista TV. El Economista TV.